La enfermedad arterial coronaria y derrame cerebral son las principales causas de muerte en los Estados Unidos y a nivel mundial. Es por eso que un equipo de médicos, científicos e ingenieros en el Centro Médico de la Universidad de Nebraska está probando una forma de prevenir los bloqueos de stent o endoprótesis en los pacientes con enfermedad coronaria. Según la publicación Health Harvard, una endoprótesis vascular es un tubo de malla de alambre pequeño que se inserta en una arteria bloqueada. Este dispositivo se expande y ayuda a mantener abierta la arteria para que fluya la sangre. El stent es el método más popular de tratar las arterias coronarias tapadas. Sin embargo, esta endoprótesis tiende a doblarse, lo que podría resultar en complicaciones. El cardiólogo de Nebraska Medicine y investigador principal del estudio, el Dr. Hatzisises, dice que actualmente tenemos un enfoque muy genérico, pero cada paciente es diferente y están tratando de prevenir la reestenosis y ataques cardíacos. El equipo de investigación está utilizando computadoras potentes como impresoras de tercera dimensión para construir la geometría de la arteria del paciente, lo que permitiría un tratamiento más preciso. Nuestra investigación se centra en cómo encontrar las mejores formas de administrar la endoprótesis en las arterias cardíacas ramificadas de nuestros pacientes y al mismo tiempo lograr resultados duraderos. Los investigadores del Centro Médico de Nebraska recibieron una subvención de cinco años de cuatro millones de dólares del Instituto Nacional del Corazón, Pulmón y Sangre para aprobar los stents cardíacos a medida. Para Telemundo Nebraska informó Alejandra Fabiola.